Se revela el castigo que tendría la selección mexicana por agredir a un miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Honduras. Como todos sabemos amigos, esto tiene que pasar sí o sí. Así como a nosotros nos afectaron, así como a nosotros nos castigaron el Estadio Morazal, también tiene que castigar este próximo partido de la selección mexicana a puerta cerrada. Y es que sí amigos, la verdad que yo no comparto para nada la violencia. En este caso, el miembro del cuerpo técnico de la selección Honduras también le lanzaron un objeto, que no sabemos exactamente qué objeto fue, pero que terminó impactando en su humanidad. Obviamente sabemos amigos que aquí en el Morazán también sucedió, y nosotros estábamos de acuerdo en penalizar a la selección nacional económicamente y también penalizar el estadio. ¿Por qué razón? Porque nosotros no compartimos ese tipo de actos. Entonces, si se tiene que utilizar la ley para poder castigar a la selección Honduras, hay que hacerlo, porque no es permitido de que un aficionado haga ese tipo de cosas para que nosotros salgamos afectados. Obviamente, espero que el aficionado aquí en Honduras que hizo eso, pues también tenga que pagar, porque no es justo de que por un mono paguen todos los que fueron al estadio. Entonces, esperamos amigos, obviamente las autoridades puedan hacer su trabajo. Si ven que es cierto, también allá en el estadio de Toluca se comportaron muy bien, pero obviamente por unas pocas personas que estaban ahí, pues terminaron siendo afectados todos, así como nosotros nos sentimos afectados por una sola persona. Entonces, yo sé que muchos mexicanos estaban de acuerdo en no hacer lo mismo, porque saben de que, pues, a quien le termina afectando es a la selección azteca. En este caso, pues, estas personas que estaban ahí terminaron lanzando un objeto que terminó, pues, impactando sobre el miembro, el cuerpo técnico. Y finalmente, la CONCACAF y la FIFA van a tomar cartas en el asunto económicas y cerrar el próximo estadio para la selección mexicana. Así que, bueno amigos, dejen ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones correspondientes al tema y realmente si están de acuerdo con que penalicen a la selección mexicana, ya que yo sé que mucha gente va a estar como que, no, que no sé qué, que ellos lo hicieron primero. Yo sé que aquí en Honduras se hizo primero, pero nosotros no estamos para nada de acuerdo, siendo catrachos, la verdad que nosotros tenemos que estar de acuerdo de que se tiene que castigar ese tipo de cosas. Y yo sé que tal vez muchos mexicanos estaban con el plan de no hacerlo porque sabían de que era mejor comportarse de buena manera. Pero obviamente sabemos que hay personas que no están capacitadas para entender de que a quien le perjudica ese tipo de actos es a la selección local. Entonces, obviamente sabemos que, pues, es difícil explicarle a tanta gente. Pero sí, aquí en Honduras se penalizó y la selección mexicana también se va a ir penalizada. No sé por cuánto dinero, yo siento que a la selección mexicana se le puede sacar mucho más dinero. Pero bueno, no sé, al final de todo, la verdad que muchos mexicanos se comportaron a la altura. La verdad que muchos mexicanos, mi respeto para ellos. Pero obviamente siempre existe la excepción y es que por uno yo no voy a juzgar a todos. Yo sé que no todos fueron así. Son unos pocos que lamentablemente no entendieron de que eso les perjudica a su propia selección. Al igual que aquí en Honduras, que yo sé que solamente fue un sector que lamentablemente no entendió de que esto le perjudicaba a la selección nacional de Honduras. Así que déjenme ustedes en los comentarios, señores y señores, sus respectivas opiniones correspondientes a lo que le pasó al miembro del cuerpo técnico y que la selección mexicana va a ser penalizada por este tipo de actos.